María, ¿hemos amanecido? ¿Cómo hemos amanecido? Mira el coche, mira el coche. El amarillo no. Ah, el otro. Está todo nevado. Es que está nevando, María, ¿eh? No, en Barcelona creo que está lloviendo. Mira, mía. ¡Ostras! Mirad, es polvo. Está todo nevado, ¿eh? Si haces así, es polvo, mira. Es polvo. Yo estoy limpiando, mira. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué, cariño? A ver. Claro. Pero parece polvo, ¿eh? Mira, está cayendo fuerte ahora la nieve, ¿eh? No sé si se aprecia mucho. Voy. ¿Qué vas a los columpios? Pasa, pasa. Con la lámpara, la de la lámpara anda. Y la una. No, la una, yo es con ella. Venga, pasa. ¡Venga! 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 Sube al tobogán. ¿Qué pasa dentro? ¿Qué pasa dentro? La una. Corre, cógela, cógela. La una. No pasa res. Ahora, ahora la rento. A ver. Una, dos, ¿sí? Hasta ahí. Pues se está cayendo una buena, ¿eh? Mira. No para de caer. Venga, María, a subir la montañita. ¿No, Pots? Venga. ¿Ves poniendo en los agujeros? Oye, chulo, ¿es calar? ¿No lo hacía? Sí, el año que viene a escalada también. ¿Ves, María? Mira, ¿no? ¿Es hielo? Hola. ¿Hay hielo? ¿Hay hielo? Hola. Yo soy un petrolero. Quédate. ¿Vimos? Venga, yo te estoy grabando. El angelito. Hola. Qué chulo es el sitio este, ¿eh? Hay nieve, ¿eh? Hay mucha nieve, chiqui. Bueno, aquí estamos. María. ¿Ahora dónde iremos, chiqui? Al Tobotrén. ¿Al Tobotrén? Al Tobotrón. Al Tobotrón. Iremos al Tobotrón. Madre mía, cómo nieva, ¿eh? Aún se aprecia, ¿eh? Mira, voy a decir. Vende hielo. Y el Papa vendrá a vender un hielito. ¿A comprar? Sí. Vale. Ahora, cuando te venga, no. Vale. Sí. Ah, sí. Agáza, agáza, dale. Vale. Venga, cuca. Venga, cuca. Venga, vuelve. Venga, vuelve. Venga, salte, salte. Venga, vuelve. Volved a subir. Venga. Venga. Otra. Volve. Oye, ay, ay. María, que te vas a subir al Tobotrón, ¿eh? Sí, iré. Esto no me lo pierdo por nada del mundo. Bueno, ya puedo en la puja, ¿no? ¿Ya tienes tu primera? La primera. Venga, ¿eh, cuca? ¿Ya tenéis pulsera? Puya, puya. Pasa, cariño. ¿Estáis preparadas? No, 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 no. No, 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 no. Hala. Hasta arriba. Creo que ya llegamos, ¿no, María? Al final. En serio, sí, como lo sé. Aquí ya viene otra vez. María. Hola. Hola. Estamos en el Tobotrón. ¿En el Tobotrón? Madre mía, todo esto vamos a tener luego que bajar. Ahora vamos subidos en un coche. Muy arriba, muy arriba, muy arriba. Y luego bajaremos cinco kilómetros en este coche. Y hace un frío que te mueres. Sí. Sí. ¿Es que sí, cariño? Sí, ya estoy. Bueno, corto y cambio, ¿no? Sí. Porque se me está como dando la mano. Y ahora tenéis que bajar, Sonia. A la derecha. ¿Qué? ¿Cómo ha ido? ¿Eh, chicas? ¿Sí? Y aquí hace calorcito. Ahora voy. Gracias.